Salud, salud, salud ¿Por qué te sientes sola? Si yo estoy a tu lado ¿Por qué estás llorando? Si yo estoy contigo ¿Será que no me quieres? Te siento tan vacía En vano yo espero vigajas de tu amor En vano yo espero vigajas de tu amor Este amor de contrabando te me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en él Tu amor de contrabando no lo puedes negar Si no veo mucha escondida tú ya sabes de amor Sigue, sigue, sigue Rico Buen día, 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 buen día Sí, 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 sí Grande Golpitando el verano 2020, papá Así Y sí Rico Salud, 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 chum, 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 vamos ¡Vale, Zamora! ¡Vamos! ¡Epa! 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 ¡Uuuh! Rico Baira, baila, baila ¿Por qué te sientes sola si yo estoy a tu lado? ¿Por qué estás llorando si yo estoy contigo? ¿Será que no me quieres que sientas tan vacía? En vano yo espero mi gajas de tu amor En vano yo espero mi gajas de tu amor Este amor es de contrabando que me hace llorar Tú me dices que me quieres pero piensas en él Tu amor es de contrabando, no lo puedes negar Si nos vemos en el condido tú ya sabes mi amor ¡Rico! ¡Eh! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vamos, Sima, vamos, vamos! ¡Vamos, Piu, de Gómez, arriba! ¡Vamos, Vídeo, tar! ¡Arriba, arriba, arriba con las palmas! ¡Arriba con las palmas! ¡Todos, todos! ¡Abrecimos!